Buenos días, ¿cómo está usted? Sí, así es, el día lunes por la mañana fui notificado por el Ministerio Público Fiscal respecto de las conclusiones a las que ha arribado el doctor Gustavo Rodríguez, quien es miembro del Copronesab, de las pericias médicas que se hicieron, conjuntamente con todos los peritos de parte, los de las defensas, la querella y el perito oficial, quien le mencioné, el doctor Gustavo Rodríguez, las conclusiones de dichas pericias realizadas en base a la historia clínica, a la autopsia, a los certificados médicos, a los testimonios, en la causa de la señora Luisa Quiroz. Doctor, ¿cómo sigue esto? Ustedes, bueno, hay cinco días, si es que la familia puede apelar y también usted va a pedir el sobreseguimiento. En realidad, este informe dictado por el Copronesab, a través de su miembro integrante, que es el doctor Gustavo Rodríguez, como perito oficial, no es una resolución apelable, porque no es una resolución del Ministerio Público, ni, o sea, son apelables las resoluciones jurisdiccionales. Las resoluciones del Ministerio Público, al no ser sentencias, pueden ser oponibles, se puede solicitar control jurisdiccional. Pero en el caso en el que hablamos puntualmente, que es el informe respecto de una pericia y las conclusiones del mismo, no es una cuestión que pueda ser ni por vía de oposición ni apelación. Solo se le corre traslado por cinco días a los otros miembros o peritos de control para que ellos emitan su conclusión respecto de este informe. En el caso de los peritos de parte, el artículo 240 del Código de Procedimiento dice de que no es obligación de que lo hagan, pero están facultados a hacerlo. El fiscal les ha corrido esta vista por cinco días a los efectos de que den sus conclusiones o no. No, de todos modos, es muy contundente el informe realizado por la Junta del Copromesal a través de su médico o perito oficial, el doctor Gustavo Rodríguez, donde dice en su conclusión de que no ha habido ningún tipo de negligencia por parte de los médicos actuantes. han obrado en su accionar médico sin impericia, han observado los reglamentos y los protocolos preestablecidos y de modo tal de que no configuraría el delito que les es imputable en un principio a través de una imputación leve como lo es el artículo 306 infine no configuraría el delito de homicidio culposo ya que su accionar ha sido correcto siguiendo los protocolos. Disculpe un segundo. Doctor, en este caso corresponde a usted pedir el sobreseguimiento de su cliente. Sí, a partir ya de febrero, atentos son tres días que quedan de instancia judicial y en base a ver si hay un nuevo informe de los peritos de control o conclusiones respecto de este y qué es lo que plantea la querella el paso a seguir por parte de esta defensa, aclaro el doctor Sena y Ansaldi repito, el caso del doctor Ansaldi compartía con el doctor Truco sería solicitarle al señor fiscal de instrucción que inste el sobreseguimiento de mis defendidos ante el juez de control. ¿Algo más que agregar, doctor? No, fundamentalmente en la parte conclusiva de la pericia dice que la causa de muerte es un tromboembolismo pulmonar agudo asociado con una coagulación intervascular diseminada no existiendo, digamos, un nexo de causalidad entre el accionar de los médicos y la causa eficiente de muerte no se obró con negligencia, ni con impericia, ni con inobservancia de las reglas preestablecidas es decir que los médicos intervinientes hicieron bien su trabajo quiero aclarar esto y en su momento creo que también lo hablé con usted éramos muy prudentes al respecto y pedíamos prudencia porque en un comienzo esto tuvo una serie de movilizaciones y acciones en contra de un profesional inclusive pintadas al frente de su casa movilizaciones al frente de su casa tildándolo de asesino sin estar este informe que revela cuál ha sido la verdadera causa de muerte de la señora Luisa Quiroga y con todo el respeto que merece la familia y los familiares de la señora Luisa Quiroga tengo que decirle que realmente ha sido muy injusto lo que ha pasado con los profesionales imputados y que, bueno, espero que se le dé la misma trascendencia que tuvo en su momento ahora para tratar de dejar en alto el buen nombre y honor de los profesionales que intervinieron en esto que fueron muy castigados y particularmente el doctor Ansaldi en su momento